Aquí iniciamos, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Esta madrugada, mucha atención, se registró una balacera dentro de un hospital privado al norte de Guayaquil. Cinco sujetos llegaron en una camioneta, armados con fusiles, y avanzaron hasta el segundo piso de ese centro hospitalario, para asesinar a un paciente. Se trataría del hombre que intentaron matar el pasado viernes, como ustedes recordarán, de ese hecho, cuando iba a bordo de su vehículo blindado en la ciudad de la Kennedy Norte. Cuando ingresan, se produce el enfrentamiento a bala con la custodia del hombre hospitalizado, quienes impiden que los sicarios lleguen hasta la habitación del paciente al que querían acribillar. Producto de este enfrentamiento armado, de este ataque armado, uno de los custodios murió, otro resultó herido. Lo cierto es que, en medio de toda esta balacera, en ese piso, en el segundo, también se produce otro en los exteriores de esa casa de salud, registrándose otro cruce de balas, y algunos de los proyectiles, en cambio, ahí impactaron en la fachada y también en el área de consulta externa. La policía, obviamente, llegó al lugar, detuvo a dos personas para las investigaciones del caso y ejecutó una serie de operativos para dar con el paradero del resto de los sicarios. Ocho de la mañana con cuatro minutos. Y un ciudadano de nacionalidad de China fue asesinado en las calles Sucre y Pichincha, en el centro de Guayaquil. Varios sujetos, o dos sujetos que al menos iban a bordo de una motocicleta, le dispararon al menos cuatro veces. Su cuerpo quedó tendido en la calle. La víctima estaba acompañada de otra persona cuando fue atacado a tiros. Según testigos del hecho, los delincuentes habrían intentado robar el carro de esta persona que falleció y obviamente se opuso al robo y por eso fue acribillado con cuatro balazos en la cabeza. Por impedir que se le roban el vehículo, asesinan entonces a este ciudadano chino ahí en pleno centro de Guayaquil, en las calles Sucre y Pichincha. Ocho de la mañana con seis minutos y un delincuente en cambio fue abatido por la policía en el bloque nueve de Flor de Bastión, esto en el noroeste de Guayaquil. En primera instancia, tres sujetos robaron la moto a un agente, por lo que el uniformado hizo el uso progresivo de la fuerza cuando los atacantes dispararon contra él. Inmediatamente se desplegó un operativo para detener a los otros dos sospechosos. El antisocial abatido registra antecedentes penales. El delincuente fue abatido por este policía o por la policía en el bloque nueve de Flor de Bastión. Ocho de la mañana con siete minutos y la policía está tras la pista de alias Vicente, un sujeto que ha asaltado a varios transeúntes y a varios negocios, específicamente en el sector del Cerro del Carmen, acá en la urbe Porteña. Alias Vicente ha sido captado por cámaras de seguridad haciendo de las suyas en el Cerro del Carmen, en el centro de Guayaquil. Ha asaltado a varios negocios, personas que transitan por el lugar y hasta roba a sus propios vecinos. En este video le quita las pertenencias a un grupo de personas que se encontraba en la zona. Con un arma de fuego los intimida. Además, intentó asaltar esta farmacia. Con la misma pistola apuntó a la cajera del negocio, quien se resistió a entregar el dinero. Y en este video se aprecia al sospechoso asaltar a esta pareja que iba a bordo de una motocicleta. Las víctimas por intentar huir se cayeron del vehículo liviano. Todos estos materiales audiovisuales ya están en manos de la policía, quien está tras la pista de alias Vicente, que mantiene en zozobra a los habitantes del cerro. Jorge Celito Lerama, Noticias. Alias Vicente hace de las suyas entonces ahí en el Cerro del Carmen. La verdad que cuando uno ve estas imágenes dicen que no hay quien defienda o quien proteja o quien dé la seguridad en ese sector. Está bien, es el Cerro del Carmen, pero en todos los sectores se requieren la presencia, o sea, el patrullaje de vez en cuando, como se dice en el largo popular. Pero ha estado haciendo de las suyas. Hay imágenes entonces como estas. Y tendrá la policía que ir analizándolas para lograr la captura de alias Vicente, este sujeto que ha asaltado ya a varios transeúntes y también a negocios como una farmacia. La verdad que está poniendo, como decía nuestro periodista Jorge Celito, en zozobra a esa zona del Cerro del Carmen. Ocho de la mañana con nueve minutos. Hacemos la pausa y enseguida regresamos con más. Ocho de la mañana, once minutos. Tras diez meses de trabajo, culminó la estabilización de diez mil metros cuadrados en el talud intervenido en el Cerro San Eduardo, eso en el oeste de Guayaquil. El alcalde encargado de la ciudad, Josué Sánchez, recorrió la obra. Paralelamente entonces, se recuperó el tercer carril que conduce al túnel San Eduardo para beneficio de los miles y miles de conductores que circulan a diario por esta vía. Bien por los trabajos del municipio, en esta zona, porque realmente cuando uno circulaba por ahí, se estaba perdiendo ese tercer carril. Y claro, este talud en el Cerro San Eduardo era fundamental recuperarlo o estabilizarlo, mejor dicho. Son diez mil metros cuadrados que han intervivido en ese talud. Para dar seguridad, y de esta forma se recuperó este tercer carril que conduce al túnel San Eduardo. Paralel, beneficios de quienes circulan a diario por ese sector y utilizan el túnel San Eduardo. Ocho de la mañana con doce minutos. Son diez mil metros cuadrados de obra que ustedes pueden ver y que nos ha permitido, como decía el director de obras públicas, recuperar el tercer carril de esta avenida importante que lleva el túnel de San Eduardo. No solo que los parros ahora pueden transitar con seguridad, sino que las personas y los peatones pueden caminar y hacer deportes por esta vía sin mayor inconveniente y sin el miedo de que pueda haber algún deslizamiento y alguna piedra. Solo en este mes tenemos más de 36 frentes de obra abiertos a lo largo y ancho de la ciudad. Estamos trabajando y acelerando todos los procesos, todas las maquinarias que están en ejecución. Bien, por el municipio de Guayaquil la importante obra está que ha logrado estabilizar estos diez mil metros cuadrados en el talud. Aquí cerramos esta entrega de noticias. Una buena mañana, amigos.